bienvenidos una vez más al canal de novedades y ofertas mark and web vamos a ver las ofertas destacadas y las novedades que encontramos en el folleto de los supermercados día válido desde a partir de mañana miércoles 20 de diciembre hasta el martes 26 vamos a ello a continuación lo veremos en base a sus imágenes que podéis pausar el vídeo y leerlo detenidamente pero aún así os voy a ir leyendo los más destacados como podemos ver la página especial de roscones estos roscones son premium capricho con nata día dulce de la marca noel tiene 500 gramos y su precio es de 6,99 además tenemos el premium de relleno con nata día dulce y este es de la marca noel también y tiene 500 gramos al mismo precio 6,99 luego tenemos el gambón salvaje crudo el cual contiene su caja 800 gramos a 7,99 en la siguiente página vemos la trucha ahumada 100 gramos de producto a 3,69 los boquerones en vinagre 80 gramos a 1,95 luego tenemos 200 gramos de rodajas de mar a 3,99 las anchoas del cantábrico en aceite de oliva este tiene 50 gramos y su precio es de 3,89 luego está el pulpo cocido 250 gramos a 7,49 y las almejas del pacífico de la marcadilla también 450 gramos a 1,35 bastante bien de precio en la siguiente página destacan las gulas con gambas la cual lleva 200 gramos y cuesta 2,19 luego tenemos las gulas clásicas que esta contiene 250 gramos un poquito más que la anterior y está más económica a 2,09 luego tenemos las colas de gambón pelado crudo 200 gramos a 3,99 vino blanco blume 750 centilitros a 3,49 salmón ahumado 100 gramos de producto a 2,99 vino blanco sauvignon verdejo 750 centilitros a 3,37 como podemos ver cada uno de ellos tiene desde el 19% de descuento hasta el 25 yo creo que son ofertas que es difícil dejar escapar a veces aquí vemos un descuento del 20% de descuento en los filetes empanados de pollo lleva 400 gramos el paquete como podemos ver el cual podemos encontrar en la sección de frescos a 2,39 no podía faltar el rollito de solomillo este de cerdo marinado marinado y relleno de manzana piña y pistachos que tiene nada menos que 780 gramos en total y cuesta 9,99 este no tiene oferta pero es novedad en la siguiente página encontramos el jamón serrano reserva en loncha 200 gramos a 3,69 el espetec extra a la cena 170 gramos a 170 a 1,79 pero el rulo de queso de cabra el cual lleva 140 gramos a 1,85 los mini taquitos de jamón curado 75 gramos a 1,79 luego tenemos 100 gramos de bacon en tiras el cual se suele utilizar en mogollón de recetas a 1,89 luego tenemos varias clases de quesos hablando del tierno en lonchas que contiene 250 gramos a 1,91 el queso de gouda holandés en lonchas también este contiene 240 gramos y cuesta 1,89 luego tenemos el queso azul este tiene 150 gramos un poquito menos bueno casi la mitad nos ponemos a 1,42 y luego tenemos el queso de untar con salmón menuda delicia 150 gramos a 0,75 nada más aunque es de recalcar que esos 0,75 es porque tienen la oferta de al 70% la segunda unidad en la siguiente página vemos la bebida láctea peques 3 de crecimiento de la marca Puleva el cual tiene un precio especial para socios podemos ver que destaca 1,25 la de proteína y a 1,75 la de peques está en concreto tiene 1,75 y si no eres socio 2,05 de ahí la importancia que cuando vamos a pasar por caja presentar nuestra tarjeta de socios para estos descuentos que a veces ojito es que a veces no ahorramos dinero porque se nos olvida presentar nuestra tarjeta de socio un detalle importante para las ahorradoras bien en la siguiente página vamos a ver lo que destacan bien proseguimos con la siguiente página que destacan las bebidas como podemos ver tenemos la segunda unidad al 50 por ciento entre otros descuentos como el 23 el 26 por ciento en las latas aquí vamos a ver además las patatas las patatas light al punto de sal la casa la bolsa de 265 gramos a 1,49 cerveza dorada pack de 6 a 2 con 85 bebida energética la unidad a 0 84 cerveza 5 estrellas sin filtrar a 0 75 cerveza pack de 12 latas a 7,69 y la coca-cola original 0 el pack de 12 a 9 con 12 finalizamos con los dulces llegan temporada de dulce y como no podía faltar aquí veremos novedades y algunas cosas que ya nos suenen de otros años en los supermercados día aquí también tienen muy buenos descuentos recordar los descuentos es para socios con tu tarjetita recalco que no se nos olvide para aprovechar todos los descuentos vemos los bombones lenguas de gato 100 gramos a 2,09 el surtido bombones sin azúcar añadido 200 gramos a 2,59 pastilla de chocolate y menta 165 gramos a 1,29 bombones frutos de mar que son una delicia ya lo digo 250 gramos a 2,29 no podía faltar en mi comentario mi experiencia bombones crocanti de chocolate y avellana a 2,49 muy ricos también ya llegamos al final de estas ofertas y novedades destacadas de los supermercados día válidos para esta semana y la próxima suscríbete si aún no lo has hecho dale a like y te espero en el próximo vídeo hasta luego